Últimas noticias de Estados Unidos. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos y del resto del mundo, porque todos sabemos que lo que ocurre en Estados Unidos afecta al mundo entero. Así que, sin más preámbulos, vamos con detalles de esta información. Amigos, recientemente se han hecho serios cuestionamientos no solo a las decisiones de Joe Biden, sino también a algunos de sus comentarios. Y recientemente la Casa Blanca tuvo que retractarse a través de un comunicado de una afirmación que había realizado Biden durante una entrevista. Pues bien, la Casa Blanca señaló que frente a los desafíos de la cadena de suministro que se están presentando en los Estados Unidos, la administración Biden no planea movilizar a la Guardia Nacional para ayudar a descargar los buques que pudieran llevar los alimentos y pudieran llevar todos los suministros que se necesitan a Estados Unidos para ayudar a descargar los buques que llevan todos los suministros a Estados Unidos, los buques portacontenedores o conducir camiones para entregar mercancías. Pero veamos por qué se tuvo que hacer esta aclaración. Pues bien, durante una reunión que se realizó recientemente, que fue organizada por una de las principales cadenas de televisión nacional en Estados Unidos, se le preguntó a Biden si el gobierno federal enviaría a la Guardia Nacional para ayudar a aliviar el retraso que existe actualmente en la cadena de suministro. La respuesta de Biden fue sí, absolutamente, sin duda lo haría. No podemos avanzar para aumentar el número de camioneros, algo que estamos haciendo. Sin embargo, amigos, la Casa Blanca luego aclaró que si la Guardia Nacional interviene para ayudar a mitigar los problemas de la cadena de suministro, será una decisión que los Estados tomarán de forma individual sin que exista una imposición o una decisión general tomada por el gobierno federal. En el comunicado de la Casa Blanca se afirmó que solicitar el uso de la Guardia Nacional a nivel estatal es competencia de los gobernadores y no buscamos activamente el uso de la Guardia Nacional a nivel federal. Esto, amigos, tiene que ver con que algunos gobernadores ciertamente han estado considerando la posibilidad de solicitar la intervención de la Guardia Nacional. De hecho, ya lo han hecho. En septiembre pasado, el gobernador de Massachusetts envió a 250 miembros de la Guardia a asumir tareas de conducción en distritos escolares que informaban de la grave escasez de conductores de autobuses escolares, en parte debido a la situación sanitaria. Pues bien, estos funcionarios intervinieron y apoyaron en estas labores, algo que otros gobernadores pudieran estar considerando en estos momentos cuando la cadena de suministros se ve seriamente afectada y se habla, amigos, de la posibilidad de que para diciembre Estados Unidos pudiera estar enfrentando una fuerte escasez de algunos suministros. Pero, amigos, lo que llama la atención es que Biden haya realizado esta afirmación que luego tuvo que ser desmentida. ¿Ustedes qué opinan sobre este reporte informativo? Por favor, dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Hasta una próxima oportunidad.